¿Puedes contarnos qué es lo que sabe de lo que sucedió al grupo de Saharaui que intentó entrar en el campamento y fue tiroteado por el ejército marroquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque los handamermiggas conocían el coche. Por eso, cuando lo vieron, porque ellos lo quieren detenerles, ¿me entiendes? Porque ellos que traen todo acá. Y cuando lo vieron, lo siguieron directamente. Porque lo quieren detener. Después de que dispararan, ¿qué pasó? ¿El Marroco se ocupó de...? ¿Llegó la ambulancia? ¿A dónde lo llevaron? Las ambulancias estaban acá en el pueblo militar y eso. Cuando el primer disparo ya estaban los ambulancias allá. Una para llevar a los muertos y la otra para llevar a los heridos. En ese momento el muerto en el ato fue Najim Gargi. ¿Y cuántos heridos hubo aparte de...? Son cinco. ¿Cuántos heridos hubo? Son seis y con Najim Gargi. Son seis en total. ¿En total son seis? Sí. ¿Contando a Najim? Sí, contando a Najim. ¿Y a dónde los trasladaron, a los heridos y a Najim? ¿Cuándo tardaron, a los heridos y a los drug dealer del hospital, al jedem es un hospital militar? Yo, aquí hace томas que el hospital es un hospital médico porque acá alcanzamos a feitos . Problemas con eso a posicionarlos. jajaja, atacar san desayá de Marie Jootta al вам encima mismo. Luego, que se volvió a un hospital militaro o comercio. El primer hospital público de la Junja a J commentar la presionada. Sí, el hospital público después lo ha trasladado a un hospital militaro.chajaja, vimos en� Eagles Jajaja. ¿ell deuxième estado por debajo 수도无kncer, en color blanco que seysteme la investigación? ¿La familia de los heridos han podido visitarlo? ¿Qué ha pasado? Los dos días no dejaban a nadie pasar, pero luego cuando manifestaron la familia, los amigos y los conocidos, porque pensaban que está muerto uno de ellos, que es Ahmed Daudi, luego cuando manifestaron y todo, han dejado a la madre entrar, luego al resto de la familia, unos días más tarde, un día, por ahí. ¿Y cómo se encuentran ahora los heridos? Bueno, tres no saben dónde están, hasta a partir de hoy no saben dónde están, ni siquiera saben dónde están, si están en el hospital o en un sitio, o están muertos, nadie sabe dónde están. ¿Quiénes son esos tres? Uno más dos, tres hasta. ¿Lo enterranos? Ah, súper. El muerto lo enterraba. ¡ merk. ¡ sent solution para~~~ Ah, estas, en la costura, en la costura, en la costura, en el hospital, ¿cierto? Ah, conmigotell, me limpie unas我知道 desde que ahora había ahora, que tienen una costura yee. Ahora, ya se... aquí hay una 점ura y addresses las comidas. Ahora lo que está en el hospital es el Alawí y Ahmed. El único que queda en el hospital es Alawí Mohamed Lakhdaf. Lakhdaf. ¿El Alawí Mohamed Lakhdaf o Mohamed Lakhdaf? Sí, Ahmed Daudi, son los únicos que están en el hospital ahora en el momento. ¿En el hospital están? ¿Ahmed Daudi? ¿El cuál? ¿Quiénes están en el hospital? Ahmed Daudi y el Alawí. Alawí Lakhdaf. Lakhdaf, sí. El Alawí Lakhdaf están en el hospital con Ahmed. Y los otros tres no saben dónde están. Eslober Garje, el hermano del fallecido. Alawí Saleh y Ahmed Amali no saben dónde están. Sí, no sabemos dónde están. ¿Nadie lo sabe ni su familia ni nadie? Sí, ni siquiera su familia ni nadie. Preguntan por ellos y dicen que no sabemos nada. No lo hemos visto. ¿Y cómo está Ahmed Daudi? ¿Qué es lo que tiene? 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 Tiene dos balazos, uno acá, en esta parte izquierda, de al lado de los riñones, y la otra es la espalda también, en la parte derecha, y está abierto que lo operaron, y tiene una pierna dormida, no lo puede mover en nada, por los palos que lo metieron cuando lo dispararon a los militares. ¿O sea que dispararon por la espalda? De al lado y por la espalda, porque había muchos, y quién disparó, no sé, porque en aquel momento cuando pasó aquello no había nadie al lado, y eso es lo que cuenta Ahmed Daud. Y el super Gargi, o sea, perdón, de Alawi Mohamed Lagdaf, que también se encuentra en el hospital, sabemos cómo está. El Alawi tiene una pierna podrida de los disparos, y dicen que lo van a cortar. ¿Langrena? Sí, la gangrena, eso. Tiene la búsqueda entera rota, las mandíbulas y los dientes, lo tienen rota. ¿Por disparos o...? Nada, además jugó todo el fenómeno. No, nada, nada, nada. Nada, 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 nada. No, nada, nada, nada. No, no, de palos o caladas. O sea que dispararon y además... Y además... O sea que dispararon y además apalearon a... ¿Y a Najim Gargey se le ha enterrado o...? Najim Gargey no... Lo enterraron el primer día. En aquel día que ha muerto lo enterraron, pero la familia ni siquiera sabe dónde está. No saben dónde está enterrado ni nada. Solo su padre, el único su padre, le lo cogió la policía por fuerza para vivir, para saber dónde está. La policía ha cogido al padre de Najim y lo llevó... Sí, lo llevó al entierro. Al entierro. Sí. Y a nadie más. A nadie más. ¿Tienes alguna pregunta más? No. 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 No.